¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo feliz de acompañarlos en este miércoles mitad de semana. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Telediario, lista con el reporte del tiempo. Destacando, por supuesto, como lo hemos estado platicando, ese ambiente caluroso, bochornoso, incluso se va tornando caliente durante el día de hoy, por supuesto, en la ciudad de Monterrey. Y cabe destacar que así se mantiene prácticamente a lo largo de la República Mexicana, el ambiente seco persiste. Esta tarde, 40 calurosos grados, cielo soleado, viento presente, un ambiente muy caluroso y la formación de tolvaneras, que también ya les hemos estado platicando. Para esta noche despejado, tolvaneras y viento del norte con 27 grados ya para finalizar. ¿Qué es lo que esperamos para el resto de esta semana? Mínima de 17, máxima de 27 grados este jueves. El cielo parcialmente soleado predomina. Soleado el viernes con 30 grados, 16 con 32 para el sábado, condiciones de nubosidad parcial. Soleado este domingo y lunes con valores que llegan hasta los 36, incluso 39 grados para comenzar la próxima semana. Si es que vaya tomando en cuenta dentro de sus planes este ambiente caluroso que estaremos experimentando. Este miércoles, cielo despejado o soleado, tolvaneras y viento prácticamente en todo el estado de Nuevo León, con valores máximos de 38, 40, incluso 41 grados en puntos como Cadereyta, Santiago y Montemorelos durante esta jornada. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva y la próxima es una luna creciente entre este sábado 9 de abril a la 1 de la mañana con 47 minutos. Son los detalles que sigan pasando una excelente tarde. Continúe con nosotros aquí en Telediario.